Lo que hay que hacer es el alto, la precaución, y pues si no hay de otra, dar el paso uno y uno. Todavía no tenemos la información, lo único que tenemos hasta el momento pues es el choque entre esta camioneta Jeep Liberty y este taxi de la Alianza Placas de Circulación A de Alberto 534 de Dedo YG, el cual tiene el impacto en el lado de los pasajeros, del copiloto, es un impacto lateral. Y vemos aquí la camioneta Jeep Liberty con placas de circulación G de gato A de Alberto, B de blanco 766A. Saca la menor parte de los años y aquí están discutiendo que quién tiene razón, que quién no lo tiene. Eso yo creo que ya no lo sabemos nosotros, habrá que dejárselo.